Muy buenos días mi gente bonita arrancando el mes de noviembre como se debe con la información oportuna y déjame explicarte como estará el clima en nuestras cuatro regiones potosinas y es que en la zona centro se estará presentando un cielo soleado con 24 grados centígrados como temperatura máxima y el termómetro descenderá hasta los 8 grados centígrados en la zona del altiplano potosino un cielo soleado con 26 grados centígrados como temperatura máxima y una temperatura mínima de tan solo 10 grados centígrados en la zona media un cielo parcialmente nublado con 27 grados centígrados como temperatura máxima y una temperatura mínima de tan solo 14 grados centígrados en la zona del agua esteca potosina igualmente un cielo parcialmente nublado aunado a esta parcialidad de nublado del día se estará presentando 30 grados centígrados como temperatura máxima y una temperatura mínima de tan solo 19 grados centígrados. Más adelante te estaré comentando cómo estará la situación en nuestras ciudades vecinas para que continúes tu mañana bien informado.